que pasa mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de tony en la red por supuesto antes de empezar dar las gracias por estar aquí por aportarme cada sábado los nuevos del canal bienvenidos y por supuesto presentarme mi nombre es tony y estáis en este vuestro canal hace aproximadamente un mes le coloqué las luces auxiliares que veis ahí delante en la bmw no cosa que luego con el tiempo me arrepentí mucho de no haberlo enseñado que ha pasado pues casualidades de la vida cuando más me estaba arrepintiendo de no haberos enseñado la instalación sobre la bmw una empresa de fabricación china ok que se llama cool light son fabricantes en china y tienen almacenes en eeuu en china y en la república checa de prestigio de mucho prestigio se puso en contacto con nosotros y me dijeron tony de toda la gama del catálogo que tenemos de focos auxiliares que son muchos todos de led coge los que quieras que mejor se adapten y les pruebas y en ese momento me llegó el río al cerebro y dije pues ya que no he podido enseñar a esta gente como instalado en la bmw los focos auxiliares vamos a hacer una nueva instalación sobre la vuel y de esta forma lo que os voy a enseñar va a ser instalar de una forma sencilla desde cero sobre una motocicleta unas luces auxiliares que os voy a enseñar y vamos a hablar largo y tendidos y todo lo que conlleva en la legislación vigente como se homologan por supuesto como se regulan cuando podemos usarle para que no nos quede ninguna duda después de ver este vídeo tenemos que tener todo bastante claro qué es esto así que si os parece vamos a ver el material que vamos a necesitar y vamos hablando de todo lo que os estoy diciendo bien que nos va a hacer falta en esta aventura para instalar estos focos auxiliares en la moto bueno por supuesto los focos que los voy a enseñar los últimos de q light que como os he dicho se han puesto en contacto con nosotros en esta ocasión ahora los veréis son los mf 01 viene el par ahora lo vais a ver por supuesto un porta fusibles y un fusible vale un fusible aproximadamente de unos 10 amperios en virtud del foco que coloquemos pero con 10 amperios nos va a valer prácticamente para todos los focos led si colocáis un foco con una bombilla halógena que ya es difícil hasta de encontrar porque ya eso no se usa pues nos haría falta el fusible con más amperios pero con 10 amperios tenemos más que suficiente para estos tipos de focos luego por otro lado en el caso de la vuel por supuesto porque en virtud a la moto que tengáis si tenéis unas barras pues es mucho más sencillo no hay que comprar nada en el caso de la vuel como sabéis no tenemos ninguna parte de anclaje a la moto para poder colocar esos focos que he hecho venden infinidad de cosas en virtud a la moto que tengas para poder adaptarlo vuel por supuesto no hay nada donde anclar así que se me ha ocurrido colocar un soporte para estos focos en la barra de horquilla no estoy lo venden así es universal y vale 6 euros yo os digo si tenéis unas barras de protección laterales pues se pueden anclar perfectamente que vuestro chasis es tubular pues probablemente también podéis buscar la forma hay mil maneras esto ya es un poco de ingenio no en la vuel después de darle muchas vueltas no hay ningún sitio para poder soportar estos focos con lo cual lo que vamos a hacer es poner un adaptador universal en la barra de horquilla 6 euros si cogéis como he cogido yo en este caso de q light los focos mixtos pues entonces lo que a la hora de comprar el interruptor tenéis que comprar un interruptor de dos posiciones ok estos interruptores nunca os van a llevar los dos los dos leds encendidos nunca en virtud a la posición que llevéis pues la primera podríamos colocar luces auxiliares y la segunda luces antiniebla ok este interruptor ha costado 3 euros por otro lado auxiliarmente si queréis para hacer todos los empalmes en mi caso he cogido unos conectores impermeables para poder quitar y poner rápido los focos en el caso de que lo necesitemos esto vale apenas 0 20 más o menos vamos a necesitar dos y luego por supuesto necesario nos va a hacer falta un multímetro un polímetro o un de la instalación de la moto necesitamos saber dónde están las masas y dónde están esos 12 voltios donde vamos a robar la corriente para estos focos auxiliares visto todo esto os voy a enseñar los cool light en la caja nada más que la abrimos propiamente nos vienen por supuesto los focos no que vamos a hablar ahora de ellos y luego nos vienen dos tipos de anclaje son materiales de aleación de aluminio de muy buena calidad por supuesto y lo que podemos hacer es o bien colocarlos si ya tenemos para colocar un tornillo vale o vienen con el típico soporte de abrazadera como veis ahí para las barras estos son los que vamos a usar nosotros porque lo vamos a colocar en una barra pero os voy a enseñar la bmw que ya tengo un soporte donde podía atornillar ahí se podrían poner tranquilamente vienen con toda nuestra tornillería de acero en oxidable llaves y un largo etcétera no los focos de alta calidad como veis yo ya tengo aquí presentado para poder colocar en la barra aproximadamente pesan unos 350 400 gramos son ip68 ¡Chau! 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 ok o sea que son impermeables como veis ya vienen con el disipador de calor por supuesto de aleación de aluminio de muy buena calidad así que después de ver la calidad que es increíble vamos a coger y vamos al montaje en la motocicleta este programa es irreal y grosero las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver antes de empezar a desmontar nuestra boil para colocar los preciosos focos auxiliares de culay que tienen una calidad increíble independientemente de que este vídeo no es que esté patrocinado sí que nos han nos han cedido una unidad para que la probemos pero el material es de lo mejorcito que he visto debemos de saber realmente que es un foco auxiliar o mal llamado foco auxiliar porque realmente la homologación que tienen estos focos son focos antinieblas y tenemos que entenderlos como tal por cuando les llaman focos auxiliares pues fijaros cuando están alumbrando en blanco cuando están alumbrando en amarillo es cuando se les llama focos antiniebla pero para la legislación es exactamente lo mismo no que hay que entender pues que hay que tratar esos focos como tal veo muchísimos muchísimos usuarios de bmvgs que les llevan encendidos a todas horas hay que entender muy claramente el concepto los focos antiniebla no se pueden llevar encendidos siempre vale no son luces diurnas las motos ya cuentan en modernas con una luz diurna como veis aquí pero estos focos auxiliares no se pueden tener como tal o sea sé cuándo se pueden encender unas luces antinieblas delanteras que es el caso de las motocicletas por supuesto cuando hay niebla lluvia densa nieve polvo o humo sólo en esas circunstancias o también el reglamento general de circulación amplía un poco y dice que en carreteras de montaña sin tráfico con zonas de muchas curvas y con una anchura inferior a 6 y medio de la cazada en total con desde los arcenes podemos usar tanto las luces antiniebla como las focos auxiliares que es lo mismo en blanco o en amarillo por la general las casas ya montan todas en blanco pero ahora mismo el mercado chino porque claro españa es lo más restrictivo que hay está montando este tipo de luces que alumbran en dos colores con lo cual ahora agradecer la instalación si queremos tener una sola oposición y anular unas pues un interruptor que queremos aprovechar los dos colores amarillo y blanco como he aprovechado yo la bmw necesitamos un interruptor doble una vez que ya sabemos cuando podemos usar las luces antiniebla ahora empieza el tema de la instalación con donde se instalan las luces auxiliarios o antinieblas en una motocicleta bien si la moto de serie ya cuenta con ella esa opción es decir que el fabricante ya ha homologado previamente esos focos pues entonces lo mejor es la mejor posición posible es colocarla donde lo ha homologado el fabricante para evitarnos que un ingeniero tenga que certificarnos esa homologación y nos va a salir muchísimo más caro en el caso como lo he puesto yo ahí que estéticamente me parece mejor ok queda más discreto pues yo para poder homologar estos focos necesito un informe de un ingeniero y me va a costar mucho más no pero aquí ya viene la controversia por ejemplo en la vuel por supuesto no había esa opción esta moto es de 2008 no había opción de colocar focos auxiliares donde podemos ponerlos podemos colocarlos en un margen entre 25 y 80 centímetros del suelo siempre tienen que ir inferiores a el foco principal y en el caso de que sólo quisiéramos poner un foco tendríamos que ponerlo de forma longitudinal que ya veis que en la vuelo sería imposible porque tenemos el guardabarros ok siempre separados en el mismo plano es decir podríamos colocarlos aquí podríamos colocarlos aquí podríamos colocarlos aquí podríamos colocarlos aquí pero nunca puede sobresalir el ancho de la motocicleta es decir si el ancho más grande de la motocicleta nos lo marca el manillar pues nunca podemos sobrepasar ese ancho no por supuesto me repito al montarlo en la vuel que no les tenía de serie nos va a costar más trabajo más papeles en el caso de la bmw les tiene aquí de serie si hubiéramos comprado el soporte original de bmw pues no hubiéramos necesitado ninguna homologación tony y si queremos poner unos focos de largo alcance no aprovechar estos focos con una inclinación que nos alumbre como si fueran largas porque son realmente tan potentes que podríamos usarlos como tal bien para hacer eso tendríamos que anular la bombilla las bombillas de la motocicleta que alumbren en largas y aprovechar el interruptor de al dar las largas que se usen únicamente esos focos y yo os digo la legislación es muy complicada y os van a hacer dar muchas vueltas para homologar eso con lo cual lo más sencillo es homologarlo o intentar homologarlo o usarlo como luces antiniebla o luces auxiliares y siempre tienen que proyectar en plano por debajo o al mismo nivel que las luces cortas hay que coger y hay que contar con que para poder hacer esta instalación de una forma correcta y si en un futuro lo queréis homologar o lo vais a homologar tienen que tener un interruptor independiente de los interruptores de la motocicleta es decir no podemos empalmar la corriente a decir cuando yo encienda las luces se enciendan estos focos no tiene que tener un interruptor independiente que va a ocurrir si llevamos encendidas estas luces durante todo el día pues probablemente la agrupación de tráfico nos pare y nos dé una multa de 200 euros por una utilización indebida de los antinieblas delanteros importante a la hora de buscar un foco para poder homologarlo tenemos que buscar en la tulipa en el cristal delantero un código que aparecerá entre paréntesis con una e seguido de un número y tendremos que pedir al fabricante el documento de homologación porque eso nos va a hacer falta para pasar la ITV una cosa debéis de saber si instaláis vosotros los focos tenéis que tener una migueta en un taller porque a la hora de ir a pasar la ITV necesitáis un certificado de taller y es totalmente obligatorio por eso ahí queda la picaresca entre si homologamos o no homologamos porque el responsable de comprobar si vuestros focos son homologados o no es la instación de la ITV la agrupación os va a denunciar si hacéis un mal uso de los antinieblas pero no os va a denunciar por llevar unos focos que pueden que sean o no homologados siempre cuando vayan apagados en el caso de cool light he cogido y les he solicitado el certificado de homologación porque no he sido capaz de encontrar troquelado en el cristal ni en ninguna parte la normativa europea ellos me dicen que están homologados pero a yo no encontrarlo directamente sé que no podría presentar estos focos a ITV porque directamente me la van a echar para atrás con lo cual en la instalación en la whale pues tendré que usar la picaresca conociendo todos los aspectos legales sobre los focos antinieblas delanteros o de corto alcance sólo os queda saber que para poder homologar necesitamos y repetiros ese certificado de taller por supuesto necesitamos el certificado de homologación de los focos y por supuesto que estén colocados en el lugar donde el fabricante les homologó en su momento porque si no necesitamos un informe de un ingeniero una vez con todos esos requisitos tenemos que ir a presentar ITV nos lo inscribirán en la tarjeta de inspección técnica y tenemos nuestros focos totalmente homologados y visto todo esto os voy a enseñar cómo quedó la instalación en la bmw para que lo veáis ya que en su momento nos lo puede grabar y nos vamos a coger y nos vamos a poner a instalar unos focos auxiliares en una whale vamos a coger vamos a soldar y vamos a hacer unas pocas modificaciones pero muy fácil simplemente con un soldador cualquiera en casa puede hacer una instalación tan sencilla como esta en el mercado chino venden unos soportes como este que yo os enseñado para colocar en las barras de horquilla no porque en este caso en el lado derecho si podríamos colocarlo en ese chasis tubular que tiene pero justamente en el lado izquierdo la vuel lleva el snorkel y el refrigerador del aceite con lo cual no sería simétrico la única forma que hay de colocarlo este tipo de soporte universal que se coloca en la barra de horquilla como os voy a enseñar vamos a colocar uno a cada lado siempre con una proyección horizontal e inferior al foco y lo veis bien estos adaptadores de soporte de horquilla vienen con una colchadito que le pegamos ahí para no dañar nuestras horquillas vale ya protegidas con gomas ahora lo que tenemos que hacer es presentar la parte trasera por la parte delantera y con los tornillos que nos vienen a atornillar un poco una vez que ya lo tengamos ya presentado le buscamos el mejor lugar en la proyección para que no nos pegue con ningún cable ni con el chasis ni con nada así que lo que tenemos que hacer es ponerles horizontal para que luego nuestros focos queden bien derechos atornillamos y al siguiente y así es como quedan nuestros soportes colocados en la moto yo os digo la abuela es muy peculiar una vez atornillado y bien anclado ya ha marcado aquí las barras de horquilla bueno no pasa nada este foco iría aquí ok queda por debajo de la línea horizontal del foco principal vamos a presentar los focos auxiliares y a partir de ahí empezamos a trabajar la electricidad lo cierto es que el tipo de sujeción angular esta está muy bien pensada porque podemos luego regular derecha o izquierda incluso el soporte podríamos adelantarle un pelín para adelante o para atrás ahombados nuestros soportes le buscamos la forma si os quedara la barra de horquilla más abajo pues podríamos ponerlo así así pero en este caso para que queden por debajo del foco les vamos a colocar así y lo único que tenemos que hacer con estos acero tornillos de acción se habla que nos viene en el kit atornillar la regulación inicial es muy sencilla solo tenemos que poner así en posición y luego ya cuando sea de noche una vez que tengamos hecha la instalación yo os enseño a regularles correctamente vamos a atornillar el segundo en el caso de que vosotros tengáis un sitio para poder atornillar en plano en vez de con un tubo pues en el kit ya nos viene la otra pieza para sujetar a tornillo sin necesidad de un canuto redondo como éste fijos y listos ahí quedó ya veis bien fijos qué tenemos que hacer ahora ahora tenemos que coger y unir los dos cables amarillos y una masa por ejemplo y los dos cables rojos y una masa y en mi caso lo que voy a hacer es soldar dos conectores rápidos para en el momento que quieras simplemente quitar los dos tornillos dos conectores rápidos y los focos están fuera en el caso que me haga falta como os he dicho con la picaresca no la vuel la instalación la voy a hacer dentro de esta carcasa que sé que está vacía vosotros podríais coger unirlo todo por aquí dejarlo aquí eso ya cada uno puede colocarlo donde quiera lo que sí que es importante que vais a ver es cómo vamos a unir los dos amarillos para que en una de las pulsaciones del interruptor se enciendan los antiniebla y los dos rojos para en la siguiente posición del interruptor se enciendan los blancos vamos a desmontar esta carcasa para que veáis la instalación en el caso de la vuelo de cualquier otra moto en la parte delantera lo ideal ahora de instalarlo sabemos que tenemos que robar a corriente de 12 voltios por eso nos hace falta un polímetro un multímetro o un tester prácticamente todas estas motos hasta incluso la vuel tienen un mechero así que a mi criterio como ese mechero ya tiene un relé pues lo mejor es quitarle el positivo a ese mechero y la masa pues a cualquier parte del tornillo o incluso al mechero que también tiene masa pero vamos aún así lo vais a ver ok aquí tenemos la vuel desnuda esto es bastante fácil no tenéis que pensar que una vez que soldemos los conectores hay que volver a sacarlos si empezáis a hacer nudos a través de las varias redes de horquilla cuando quitemos los conectores rápidos nos van a salir porque nos van a quedar los tales por aquí atropellados así que lo mejor es pasarles de una forma sencilla para luego poder quitarlos justamente aquí tenemos la toma de mechero es evidente que el rojo es positivo y el otro es masa aquí tenemos los conectores rápidos que vamos a usar lo que os decía la masa masa y el otro los dos amarillos y en el otro conector rápido masa masa y los dos rojos generalmente siempre se mete en la hembra que es esta en la instalación de la moto y el macho que es este en la instalación de los focos y vamos a probar las masas para comprobar las masas en un polímetro con negativo ahí queda puesto y voltaje que es v o amperios en el rojo ok lo ponemos en escala de continuidad esto que quiere decir aquí hay como parece que emite un pitido como una especie de onda ponemos el polímetro ahí y cuando juntamos los dos polos ahí lo veis ya veis como pita no eso marca continuidad para saber la continuidad dónde están nuestras masas este mismo o este el que queráis en el polo negativo de la batería y con el siguiente vamos tocando tornillos a ver cuál nos hace masa y de esa forma no tenemos que pelar el cable negro porque podemos apretar en cualquier tornillo para saber que realmente el rojo es voltaje pues hay que poner esto en la escala a la v que es voltaje en la escala de 20 escala de 20 y este a masa una vez que ya lo hayamos descubierto por ejemplo ahí y pinchamos en el cable rojo pinchamos ahí o si queréis descubrir un poco le damos al contacto para comprobar el voltaje descubierto porque no quiero tener el mechero conectado positivo o negativo y 12 voltios ahí me está indicando cuando es menos es que el negro le tengo puesto donde está el rojo si les doy la vuelta ahí les tenéis ahora lo que vamos a comprobar es si el relé de la moto cuando quitamos contacto no tenemos corriente y así es de esa forma nuestros focos auxiliares también se pararán cuando quitemos la corriente por eso os digo que es muy interesante colocarlo siempre a la toma de mechero que en todas las motos vienen es lo más sencillo vale aquí tenemos el conector del mechero ya lo tengo descubierto yo no lo voy a usar vale entonces en este mismo conector puedo robar ahora tras identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo la corriente o de este mismo cable que va al mechero y de igual modo habiendo comprobado el voltaje si ponemos el terminal en rojo en la escala de 20 por ejemplo si tocamos un tornillo sabemos si hay masa y no es el caso aquí no tenemos más a ninguna vale entonces aquí como esto no está en contacto con masa de batería vamos a tener que robar tanto el positivo como el negativo de estos dos cables ya tengo los cables pelados y luego estado pensando que como sé que muchos de vosotros no vais a tener ni tan siquiera soldador pues lo que he hecho lo voy a hacer a mano junto los dos polos amarillos les doy vueltas ahí para que queden bien amarrados tal que así junto los dos polos rojos les doy vuelta para que queden bien amarrados y los dos polos negros aparte y ahora vamos a unir los conectores rápidos aquí tenemos el conector rápido en macho que es el que va al foco cogemos el rojo por ejemplo al rojo y amarramos ahí bien de tal forma de que no se nos suelte enderezamos le damos un par de vueltas más esto lo suyo sería un punto de soldadura ahora lo que vamos a hacer va a ser encintar bien eso sí cinta aislante que no falte un cachito de cinta aislante y esto tiene que quedar maqueado porque por el cable rojo van 12 voltios y no queremos que se nos chamusque nada ahí tenemos el positivo y ahora que como es uno de los negativos y lo unimos al negativo del foco este aunque hiciera masa daría igual y encintamos individualmente con otro poquito de cinta una vez aislado los dos conectores que hacemos les volvemos aislar otra vez para que en caso de que hayamos hecho algo mal como mucho salte el fusible ok primer conector conectado con el otro hacemos exactamente lo mismo ya tenemos nuestros dos focos conectados ahora simplemente tendríamos que irnos al interruptor y a dar corriente debemos recordar siempre que tenemos que poner un fusible a la salida de la corriente es decir del rojo para en caso de que hayamos cometido algún fallo salte el fusible y no quememos nada hay una regla para saber el fusible correcto en virtud al consumo de los focos que no vamos a contar aquí echando números con que pongáis de 10 amperios os llega para unos focos de 60 vatios sin ningún problema llega el momento de nuestro interruptor vamos a coger es un interruptor de manillar de 22 milímetros todo esto lo tenéis en la descripción del vídeo lo que vamos a hacer es directamente soltar los tornillos y apretarlo nuestro manillar y luego pasar este cable a la parte delantera para hacer la instalación y ya tenemos el interruptor colocado os voy a poner el esquema dibujado para que lo entendáis aún así vamos a intentar entender cómo funciona esto bien la corriente del mechero el positivo el rojo entra al interruptor al darle la primera posición del interruptor lo que va a hacer es sacar esta corriente que estamos metiendo por aquí a una de éstas ok y de esa forma va a alumbrar uno de los dos leds al pasar a la siguiente posición que sería la tercera sigue entrando la corriente por el mismo sitio y va a sacar la luz por la siguiente con lo cual encendemos el segundo led ok nunca van a funcionar amarillas y blancas si sólo tenéis un interruptor no hay ningún problema en ese aspecto pero siempre va a funcionar en una posición o en otra bien en la entrada de la corriente que va al interruptor siempre tenemos que intercalar el fusible es decir positivo de la moto fusible entrada al interruptor y la salida ya la tenemos ya directamente al foco como comprobamos cuál es la entrada del interruptor voltímetro en posición de continuidad como hemos hecho antes cuando tocamos los dos polos que piten ahí le sois bien tengo el interruptor apagado creo que ésta será la entrada aquí y aquí no pita aquí y aquí no pita si le doy a la primera posición entrada y aquí debería de pitar y si estáis escuchando ahí pita si le paso a la siguiente posición del interruptor esta no tendría que pitar y pitaría está bien esta es la entrada del interruptor aquí tenemos que intercalar el fusible entre esto y el positivo de la moto y el fusible no tiene posición de entrada y salida podéis colocarlo como queráis enrollamos ahí de nuestra forma crúter encintamos como si no hubiera mañana tenemos el fusible ya intercalado entre el interruptor y ahora con este lo que le vamos a es a la corriente que teníamos del mechero que ya sabíamos que el rojo era positivo voy a robar aquí mismo en el interruptor del mechero y se acabó ahora cojo descubro aquí un poco el cobre y empalmo nos aseguremos de que la corriente está bien quitada y limpiamos el positivo un poco sin romper el entero de esa forma no modificamos la instalación de la moto vale ahí está pelado pasamos nuestro cable de fusible a mí me gusta partirlo por la mitad como veis ahí a hueco meto y uno ya veis tengo huecado ya sé que estáis muy cerca y no lo veis bien pero no pasa nada lo voy contando tengo huecado ahí he pasado la mitad por debajo la otra mitad la uno y esto no se os suelta nunca aquí no haría falta ni soldar encintamos bien y tenemos el positivo alimentando el interruptor importante que todo lo que lleve corriente quede bien encintado vale ya tenemos el positivo voy a limpiar el negativo los dos conectores hembra que son masa les unimos tal que así y tenemos que comunicarles con la masa de la moto para poder alimentar los dos fuegos las masas ya veis aún haciéndolo en modo rápido fijaros lo bien que queda y ahora simplemente para acabar toda nuestra instalación después de sujetar todo esto tenemos que alimentar los focos ya le vamos a dar corriente a nuestra instalación y ahora vamos a jugar en una posición por ejemplo para saber cuál es el amarillo cuál es el blanco vamos a coger mismamente este que es positivo esto que no toque masa y vamos a alimentar un foco el que acabamos de empalmar le alimentamos vamos a dar el contacto y uno de los focos tienen que encender a la posición de primero de segundo del interruptor del mando de la moto lo veis lo ves claramente no apago el interruptor posición 1 que es lo que me interesa que son las de las blancas posición 2 y así de sencilla es la instalación vuelvo a montar todo espero que haga de noche y os enseño cómo se regulan pero vamos para regularlo es tan sencillo como poner la moto aproximadamente a unos cinco metros de una pared y ver la línea longitudinal del foco de corto alcance y en virtud a eso los focos auxiliares o antiniebla no pueden levantar más de eso entonces les cogéis y les regulas de tal forma que el haz de luz que de plano y el de los antiniebla quede al menos a la misma altura o por debajo y así quedarían regulados así que vamos a montar todo esto y ahora de noche lo regulamos bueno ya sabéis que con la gopro en el modo noche no es que se vea mucho y con esta web pues tampoco es que se vea mucho más no como se regulan los focos bueno ya veis aproximadamente no sé qué puede haber ocho metros nueve por ahí andará ok tengo las luces cortas encendidas ya veis tengo una bombilla de led warry page y más o menos podéis imaginaros el horizonte que hace la luz es un poco imaginable pero bueno siempre si tenéis los focos vais a notar en la línea horizontal el foco de la derecha siempre sube un par de centímetros más para arriba que es para alumbrar la cuneta es normal no pero en un principio tenéis que imaginar que esto es el plano vale con esta luz no deslumbramos a los coches está más o menos bien regulada tampoco es calumbre mucho bien he colocado los focos osilares y no les he tocado tal y como les he puesto vamos a ver a donde alumbran no lo veis lo altísimos que están no en un principio en un principio estos focos osilares no debieran de alumbrar más que esa línea horizontal que casi os imagináis ahí que tenemos que hacer pues nada empujar simplemente los focos un poco hacia abajo es tan duros como una piedra vamos a empujar hacia abajo venga nos volvemos a encender ok aquí tenemos un foco este es el de la derecha está más o menos bien colocado y el de la izquierda si tapamos veis que es el que está muy alto ok le bajamos un poco más un poco más ahí estaría vale yo creo que más o menos si ahí se solapan esto hay que ir haciendo pruebas hasta que nos pongamos detrás de un coche pero bueno yo creo que ahí en un principio ya veis ahí están prácticamente regulados los dos a la misma altura ya sabéis cuando habéis visto montarles que por la parte de abajo los focos con las pletinas estas para los para meter en los tubos por debajo venían dos tornillos uno le podríamos avanzar o retroceder el foco un poco y con el otro tornillo lo que podríamos hacer era abrir el giro tanto derecha como izquierda es decir si queremos que los focos se alumbren más extendidos hacia los lados simplemente soltamos un poco el tornillo y desabrimos un poco para los lados fijaros voy a apagarlas ya veréis qué diferencia brutal ahora que estos focos son muy buenos bueno y ahí tenéis el resultado de los focos instalados les apago ya veis que prácticamente no vemos nada amarillas y auxiliares en blanco con esto ya es otra historia más o menos ya las tenemos regulados vamos a andar un poco de modo de noche para que lo veáis incluso con el GoPro que no se ve un carajo pero aún así bueno creo que estáis viendo la diferencia ya más o menos están regulados no creo que vayamos a molestar a nadie aún así estaremos pendientes si hay algún coche que vemos que deslumbra a la altura pues del conductor pues les bajamos un pelín más pero así ya estarían regulados ya estamos en modo noche en carretera general como os daréis cuenta los que habéis visto el vídeo de la Nerva Exe no alumbra un cagao la luz corta ya veis bien la amarilla porque nada más que tengo una bombilla LED en las cortas para que queden chulas es cierto que esta moto no la uso de noche pero bueno ya estáis viendo tengo que ir en largas porque en cortas no alumbra nada he tenido que regular un poco más los focos porque me he dado cuenta cuando iban dando que me rebotaba la luz en las señales con lo cual las había dejado un poco altas ahora creo que está bien atentos eh aún no viendo nada con la GoPro voy a encender los focos auxiliares en blanco ¡Wuaaa! ¡Cuidado! ¡Esto que es! ¡Lo habéis flipado eh! Ya os digo, ahora se ha bajado un poco fijaros como se ven los focos estos venga, les quito no se ve nada por supuesto tengo que dar las largas para ver algo que bueno las largas de esta moto son buenas es más, voy a dejar las largas encendidas y enciendo los focos auxiliares ¡Wuaaa! ¡Tapa la larga! ¡Increíble eh! ¿Veis? Voy a activar las antiniebla fijaros que bien eh que bien para circular con niebla venga, meto las cortas aparentemente ningún coche me da las luces con lo cual las he dejado bien reguladas ¡Qué maravilla eh! Para esto son los focos auxiliares como os he contado durante el vídeo carreteras de montaña menos de seis metros y medio aquí no hay tráfico aquí las podemos usar ¡Ok! Pues nada, ya habéis visto lo bien que alumbra ¡Joder! ¡Qué buenas son estas Coolite! ¡Muy buenas! ¡Eh! Vamos a las conclusiones finales Bueno, bueno, ya habéis visto lo sencillo que es instalar unos focos auxiliares a una moto ¿no? ahí ya viene lo que hemos hablado durante el vídeo picaresca, homologar o no homologar queda a criterio ya de cada uno que cada uno haga lo que quiera ¿no? ¿Habéis visto lo sencillo que es? simplemente está con el contacto, quitamos el contacto y directamente se apagan las luces auxiliares aunque en un principio debiéramos de llevarlas apagadas como ya hemos visto en el vídeo una instalación muy sencilla, me hubiera gustado soldar y todo eso pero luego he entendido que habrá mucha gente que no tenga ni soldador y ya veis lo sencillo que es instalar unas luces LED muchas gracias por haberme visto como siempre os digo, en la parte de abajo si ponéis el móvil en horizontal tenéis para suscribiros y de esa forma hacer más grande el canal y si ya activáis la campanita, cada sábado a las 4 de la tarde os mandan arriba una especie de notificación como que Tony ha colgado vídeo en YouTube y así no os perdéis ni un solo vídeo ¿no? y por supuesto, si el contenido os ha parecido interesante y para que yo sepa que realmente el vídeo es bueno o malo, os ha gustado o no calzarle un like ¿ok? nada, muchas gracias, como siempre os digo, os llevo mi corazón y la semana que viene, si todo va bien, prueba de la Kawasaki Versys 1000 venga, muchas gracias adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!